Esto no termina aquí. 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 Estoy bien. Es solo... Algo mal va a suceder. No puedo explicarlo. Solo lo siento. Lo siento. ¿Tienes viajes durante el tiempo dado pre-cognición? No lo sé. Quizás lo tienen. O quizás estoy pensando demasiado. O sea... O sea... Te confío. Estaremos listos. Y... No había visto que cuando eliges un personaje en la esquina superior derecha te sale la opción de poner una caja de bonus. Me salieron un montón de cosas de esas. Puedes empezar con una bomba. Puedes empezar con... Wisps blancos para el turbo y demás. Entonces... Se me olvidó... Poner... Una de ellas... Ahora... Para... Para probar, ¿no? Que... Ok... Rouge... Omega... Shadow. Ah... Se ve bien chulo ese carro. Let's go. Rayos. Si se nota que ya tiene rato que no toco esto. A ver... A ver si me acuerdo como... Me encanta este nivel porque es este... Rooftop Run de Sonic Unleashed. Mi nivel favorito de ese juego y... Uy... Que tino. Yes. Aléjate Vector. Aléjate Vector. Aléjate Vector. Es un onda... Ay... Oye... No seas grosero. Ven para acá. Si... Ya... Ya somos dos Shadow. Oye... No... Vector hizo eso a propósito. No... Noveno... Vamos en últimos lugares. No manches. Pásense de lanza. Uy... Yo voy a ir por Vector porque ese fue un ataque personal. ¿Quién necesita un lado? ¡Bomb! ¡Bomb! Hmm... Una forma de llegar a... ¡Woo! ¡Apropo de este fecha! ¡Mumicide! ¡Bomb! ¡Yes! Siento... Que con la defensa que le puse al carro de Shadow cuando derrapamos... Es este... Ahí. No... No acelera del todo. ¡Wow! No tenemos cubos. ¡Cube! 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 Ya no derrapa Shadow. ¿Qué onda? ¡Ay! Vamos a usar esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Esa cosa funciona pero cuando tienes que ser muy suertudo de dónde le atinas a los oponentes. Tiene que estar, así como en un lugar muy lleno de cosas alrededor para que de plano te nuble la vista. ¡Rocket! ¡Burst! ¡Ey! Ok, eso sí se vio mejor. Ya no voy a derrapar porque... Les digo, creo que ya no derrapamos, no sé por qué, pero va un cohete para ahí atrás. Voy en primero, van en quinto y sexto. Tienen que apurarse, eh, chicos. Creo que ahorita sí alcanzamos a cargar el retroturbo, ya con eso se recuperan. Yo me tengo que mantener en la primera posición. En el mapa veo que hay alguien pisándome los talones, pero no veo quién es, no distingo. No puedo poner mucha atención ahí, ya casi tenemos el turbo. ¡Rocket! Aguanta, aguanta, déjame bajo de la rampa. ¡Vamos! Segundo, tercero. Que no los rebasen, muchachos, que no los rebasen, ya casi llegamos. ¡Sonic, vas hasta acá atrás, no manches! ¡Sonic quedó en último lugar, ¿es en serio? ¿Le dimos toda la vuelta a Sonic? Bueno, pero mira, aquí paso. Los primeros lugares. ¡Sí, quedó en último lugar! No manches. Ya no más. No, hombre. Bueno. Piltrafillas. De hecho. Ay, pobre Cubot. Bueno, pero lo logramos. Tres estrellotas. Tenemos estas fases. Vamos a ir en orden. ¿Esto qué es? Asalto Egg Pawn. Usa al menos 35 Wisps para... Que cumple uno con la conexión anterior y usa al menos 35 Wisps. Consigo una medida de plata, consigo una medida de platino. Asalto Egg Pawn. A ver qué hay que hacer. Ahora tengo que usar a Rush. Y aquí no me deja poner caja de bonos. Cuando se hagan correctamente, ciertos movimientos con tus compañeros pueden ayudarte a ti más rápido. Sí, sé. Solo necesito dar la posición de ese movimiento de la escena. Todo lo que se trata. Amy, parece que hay un gran hombre que se encuentra ahí en las sombras. También, esa cloud parece como Fraggy. Eso es bueno. Vamos, tenemos que ir. El todo poderoso Big. Fraggy. Ah, tiras el toro de la cara. Bueno, sí, eso ya lo sé. A ver si con Rush puedo derrapar. Ah, es eso. A ver si con Rush. 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 Ok, entonces por eso hay que usar 35 Wisps. No los voy a estar contando, porque si no me voy a distraer. Pero hay que básicamente spamear Wisps. Ah, entonces un lado. Ah, le quería dar al morado. Le doy al rojo. No, se atravesó el otro. Ah. Sí, esto va a ser uno de esos días, ¿verdad? No, no vamos tan mal. Ay, no tenía cohete para darle al rojo. A ver. No, aléjate de mí. No. No. El rojo. Ah. Ah. Maldita sea. Dispara, dispara. Ay. El morado nada más anda buscando la oportunidad de ponerse enfrente de mí. Ya valimos. No manches, esos morados son horribles. Bueno, llegamos a la medalla de plata. Pero. A ver si nos lo va a contar. Bueno, eso lo voy a hacer en mi tiempo libre, lo de la, para la llave. ¿Qué pasó a ese chico grande? ¿Qué pasó a ese chico grande? I wonder what he was doing. Sí se puede, la vez pasada lo hicimos bien. Ahora toca usar a Omega. Trabajo detectivesco. Entonces, vamos bien, llevamos 12 minutos de video aproximadamente, entonces yo creo que sí vamos a poder, yo creo que nos chutamos medio capítulo 5 ahorita, la otra mitad en el siguiente y ya más cerca. Aunque por otro lado a lo mejor con el carro de Omega siendo tan ancho teníamos más chance de apenas rozarlos estos postes, pero a ver, a ver qué sale. Bueno, salvadota. Ah, ¿puedo atravesar eso o bueno? Ah, ¿y eso por qué no contó nada? Este juego me roba muchas veces. No, ni siquiera, ni siquiera iba a intentar llegar ahí. Ah, no, no, ok, es que ya noté algo. Bueno, cuando pasamos por las partes rojas, ajá, puntos extra, rosa del lado, ajá, rosa del lado rojo de los postes para multiplicar tus puntos. Yo creo que la técnica sería ir uno por uno, uno y uno. Así rojo, dorado, rojo, dorado, rojo, dorado. Luego te subes a la pared y ve, te pones para ir en reversa. No, 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 ese ya es un reto mayor, ni siquiera lo voy a intentar, nada más para que vieran lo que no se debe hacer en este tipo de desafíos. Ahora sí. Tiene que ser uno y uno. Ahora sí. Vamos a irnos por abajo. Ah, pero es que si chocas con el poste ya no te lo cuenta. Ah, pero es que si chocas con el poste ya no te lo cuenta, 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 no te lo cuenta. No, si no hubiera fallado, sí. Sí, 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 métete tu modrosa, nada ya de once por atrás. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí. ¡Gracias! Sí, de plano, ese no sirve, o sea... Ese póster que me está fregando la vida justo ahora. ¡Faltaron 10 puntos! ¡Faltaron 10 puntos! ¡Oh, Dios mío! O sea, luego ni siquiera lo rozo y me lo cuenta. Luego, literalmente, lo rocé con la defensa y no me lo contó. ¡Faltaron 10 puntos! Voy a matarlo, en serio, voy a matarlo, no. Es que hace rato faltaron 10 puntos, o sea, no lo puedo creer. Sí, porque el que programó esta cosa era demasiado idiota para darse cuenta que un poste no sirve. Estoy en casa, en el aire. Ok, vamos a intentar algo. Es que ningún lugar dice que el amarillo te dé más puntos. Entonces voy a usar todos los rojos, llamarte. Ya te estoy subiendo. En la versión de la versión de la versión. ¡No! Tienes un papel. Están unos rojos, llamando a la versión. Te despega. ¡Dale! La versión de la versión de la versión. Levantado es más. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que buscar esta canción, si es cierto, de Team Sonic Racing. Boothouse, ¿no? Algo así se llamaba. Ahorita, a ver. Pero ya vamos a animarnos porque no quiero que mi desanimes por el estrés y el calor los desanimen a ustedes. ¡Woo! A ver. ¡Cube! ¡Ah! ¡No, no! ¡Burst! ¡Wow! ¡Están aviente y aviente, cohetes! ¡Cálmense! ¡Exercise caution! ¡Sand traps ahead! ¡Woo! ¡Nice view up here! ¡Alguien, toma este risco! Es como en Sonic Riders, el primero. Mi canción favorita, mis canciones favoritas son de las de Sun Ruins y la de... ¿qué se llama? Green Cave. La de Green Cave te hypea, que no tienes idea. O sea... Ah, es Rush la que viene atrás de mí. ¡Cube! ¡Cube! ¡Oye! Ahora mi camino es clara. Ah, maldita. No. ¿A dónde vas? Vuelve a poner enfrente y... Tengo un cohete nada más para asegurarme que nadie se me ponga enfrente, porque venimos en los tres primeros lugares, estamos en el podio. Bueno, pues si algún simpático quiere rebasarme. A ver, vamos a intentar de este lado. Estos anillos. ¡Woo! ¡Ah! Oye, eso frena en seco, wow. Alguien mató a un águila. No puedo hacer esto todo el día, AD. ¡Ajá! ¡Uy! Salvada, eh. Me iba a voltear. Bueno, ahí alguien usa el cohete, si quieres. Listo. Así se hacen las cosas aquí. Vamos. Somos buenísimos. Vamos. Es más, déjenme buscar de una vez. Team. Sonic. Racing. Bus. House. Team. Ok, ya lo tengo. Creo que no soy el único al que le gusta. Es lo primero que me salió. Ice Mountain. Ok. Y con el tema de Cool Edge de Sonic Unleashed, también uno de mis temas favoritos. Es que así como para decirte, ay, es que una canción mala de Sonic, está complicado, eh. El único juego que sí de plano hace, no sé, que estaban pensando cuando hicieron el soundtrack. Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. O sea, está bien que es un, era un juego de DS. Y pues en el DS no tienes así la super mega ultra calidad de sonido que uno acostumbra. Pero ni se esforzaron con ese soundtrack, o sea. No hay, así que digas, ay, es que el tema de, de, o la canción del nivel tal en Sonic Chronicles. No. Ninguna. Ninguna se te queda grabada. En cambio, hablamos de Sonic Adventure, Sonic Unleashed, hasta Sonic 2006, o sea. Y ahorita me falta escuchar el soundtrack de Sonic Frontiers, que estoy bastante seguro que igual. El tema principal de Sonic Frontiers, o sea, esa canción de I'm Here, me llega en serio. Y no lo estoy diciendo nada más así por, por exagerar, sí me llega. Muy, muy buena. Voy a, antes de, el último video del año yo supongo va a ser, voy a hacer el video de la, de la canción de Sonic Frontiers en, con subtítulos. Y luego el primer video del 2023 será, pues el gameplay de Sonic Frontiers, pero. Sí, esa canción, es que la letra, la letra está muy buena, muy poderosa. Me parece que en el contrato de los compositores, o los cantantes, o quien sea, que invitan para hacer el soundtrack. Es así como de que aquí dice que si tu canción no pega, te demandamos o algo así, porque no, 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 no me explico. A ver si lo agarra Rush, el cohete. No, Águila, Águila, Águila,uterina. ¿Quién es esa? ¿Esa, Amy? no te estoy empujando mega vamos por ellos muy rápido bomb así le di a alguien perfecto me están mandando un mensaje no apérate estoy a punto de ganar ahorita te atiendo no estés muriendo o algo no, Rusek bajó al quinto lugar, bueno pero quedemos en primero en general, a ver quién está mandando un mensaje, quién me interrumpe están pidiendo consejos en el grupo aquí el ventilador sky road sky road es de sonic last world cierto, hasta en sonic last world la única canción así como que no me no se me quedó grabada fue la de como se llamaba ese nivel era una jungla, bosque o lo que sea no me acuerdo no me acordaba de esto toma blaze si, 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 si vamos omega recupérate además este es el nivel que sale en los trailers pues dale omega me equivoqué ¿verdad? si un buen cohete ay 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 a donde sin permiso tu blaze no sé ni para qué agarramos anillos aquí todavía no entiendo que, en que nos ayudan los anillos Au O sea, todavía que me das un cohetazo Te quedas ahí conmigo, chao, no hombre Ay, ay, baba Toma Ándale, Biff, toma Vámonos No debí activarlo tan pronto Quítate Bueno, pero funciona No Ah, desgraciados ¿Quién está atrás de mí? Oye, no hay mi cohete, yo tenía un cohete Se me quitan, por favor Quítate Míralo No van a pasar, no los voy a dejar pasar Esto es la segunda vuelta, la verdad, esta pista es enorme Ándale Ah, bueno, pues no me voy por ahí abajo Yo me voy por aquí arriba Tonto Espero no echarme la sal, pero ahorita me acabo de acordar Como el rapavejero ahora no No viene a interrumpir mi Mi grabación Oyéndose al fondo Qué bueno A ver Quien se atreva a ponerse enfrente de mí Sí, no me digas Vamos en primeros lugares, ¿verdad? Sí Muy bien Nice Vamos por acá Porque creo que No, 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 mira Burst Ok, Ush, está aquí al lado de mí Omega ya se bajó el sexto Perfecto Cube Burst Me está doliendo el dedo del acelerador Rápido, 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 rápido Ay, sí me duele Creo que lo estoy apretando demasiado fuerte Au Vamos bien Una carrera más Una más Una más Haunted Castle Ok Carrera final Tú puedes, dedito Tú puedes, perdón Por estarte Exigiendo de más Pero Ah, ya me acordé de este A ver si A ver si se puede Porque luego Creo que es en este En el que me confundía No sabía dónde ir A ver No, me quitó No, me quitó mi Ah Me iba a caer no pasa nada voy a un último lugar, no pasa nada burst, Eggman hasta un lado, Blaze hasta un lado ala no sé a dónde voy yo solo estoy siguiéndolos a los demás ay no no, no me echen a la baba míralo ay no, friégate tú poder de estrella deja que se te acabe deja que se te acabe ves, eso pasa cuando se te acabe oh, chau, 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 chau a ver ya, vamos a hacerlo wow 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 wow, así es bomb, no sé que era rock, no así es bomb creo que ya los dejé todos muy atrás, el sonso de omega va en décimo lugar, no hombre como decimos aquí en el mundo de los juegos por juegos multijugador y te va muy mal, me falta equipo ay final lap, let's go cube ¿por qué te frenas? no me di cuenta que se estaba frenando hay muchos vehículos que pueden ofrecer ayuda oi oi cube cohetes cohetes vámonos vas omega, vas omega la remontada, la remontada oi mi dedo ahhh 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 ay dios mio Se logró, lo logré. Conseguimos otra llave, entonces nos falta, creo que lo vamos a dejar hasta aquí, en el siguiente video vamos a ver esta, la fase 5, la carrera de supervivencia, carrera por equipos, carrera por equipos, desafío de anillos, y pues los dos de ahí abajito para ir al siguiente capítulo, entonces, si te gustó este regreso a Team Sonic Racing, por favor dale like, suscríbete, comparte el video y nos veremos en, ¿qué era? Carrera por equipos en Frozen Junkyard, una vez más gracias por ver, yo soy Immortalardi, cuídense, chao. ¡Suscríbete!